Bueno, el primer es chiquito Hola, 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 hola chicos y chicas y bienvenidos, bienvenidos de nuevo a mi canal En el video de hoy voy a leer algunos trabalenguas que encontré online Hice un video similar en inglés, si quieren ir a verlo, pero bueno, pensé que sería divertido hacer un video similar en español también Así que tengo aquí mi teléfono y vamos a empezar a leer los... Como saben, el español no es mi primer idioma, así que no sé cómo voy a leer estos trabalenguas, pero voy a intentar Por favor, dejen en la sección de comentarios si estoy leyendo estos trabalenguas bien o no Bueno, el primer es como poco coco como poco coco compro Pero eso es fácil Como poco coco como, poco coco compro Como poco coco como, poco coco compro Compadre coco no compro porque el que poco coco come, poco coco compra Esto me gusta mucho Compadre coco no compro porque el que poco coco come, poco coco compra Compré pocas copas, pocas copas compré Y como compré pocas copas, pocas copas pagué Con un cuchillo de acero de descoronazare el que de descoron... Descorro... Descorro... No puedo decir esta palabra Descorrazona Descorrazona Bueno Con un cuchillo de acero de descor... Ay Esto es muy difícil Con un cuchillo de acero de descorazonare el que de descoraz... Descorazona Descorazonador sera Voy a intentar otra vez Con un cuchillo de acero de descor... Con un cuchillo de acero de descorazonare el que de descorazona descoronador sera... Con un cuchillo de acero En un cuchillo de acero Bueno... Otro cuentos cuento 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 cu Degeneran con mayor degeranación Degeneración Bueno Esto es fácil De Guadalajara vengo a Jara, traigo Jara, vendo a medio de cada Jara Que Jara tan cara traigo de Guadalajara Quiero uno difícil El Dracón, Dracón Esto es difícil El Dracón, Dracón, Dracocarpón Y quedo panzón, quedo panzón El Dracón, Dracón por tragar carbón Voy a intentar otra vez El Dracón, Dracón, Dracocarpón Y quedo panzón Quedo panzón El Dracón, Dracón por tragar carbón El vino vino Pero el vino no vino vino El vino vino vinagre Esto no sé qué significa Pero no es tan difícil El vino vino pero el vino no vino vino El vino vino vinagre Los hombres con hambre Los hombres con hambre Los hombres con hambre abren sus hombros Hombranos sin dejar de ser hombres con hambre Hombre, hombruno Los hombres con hambre Los hombres con hambre abren sus hombros Hombros, hombranos sin dejar de ser hombres con hambre Hombre, hombruno Me han dicho que has dicho un dicho Esto es muy fácil Me gusta mucho Es mi preferido Me han dicho que has dicho un dicho Me han dicho que has dicho un dicho Me han dicho que has dicho un dicho Pepe puso un beso en el piso del pozo Pepe puso un beso en pocos paquetes Si la sierva que te sirve no te sirve como sierva De que sirve que te sirvas de una sierva que no sirve No me gusta esto Si la sierva que te sirve no te sirve como sierva De que sirve que te sirvas de una sierva que no sirve Si la sierva que te sirve no te sirve como sierva De que sirve que te sirvas de una sierva que no sirve Bueno, uno más. Quiero uno difícil. Dame uno difícil. Bueno, el último. Treinta y tres tramos de troncos trozaron tres tristes trozadores de troncos y triplicaron su trabajo, triplicando su trabajo de trozar troncos y troncas. Treinta y tres tramos de troncos trozaron tres tristes trozadores de troncos y triplicaron su trabajo, triplicando su trabajo de trozar troncos y troncos. ¡Ay! ¡No puedo! Treinta y tres tramos de troncos trozaron tres tristes trozadores de troncos y triplicaron su trabajo, triplicando su trabajo de trozar troncos y troncos. Bueno, bueno, bueno. Voy a parar aquí. Muchas gracias por estar conmigo aquí. Este día hoy es de noche. Espero que te haya gustado este video. Nos vemos en mi próximo video. Adiós, 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 buenas noches, buenas noches, o buenos días. Adiós.